Bueno, vamos a recordar las áreas de las figuras que son ¿Cuál es el área del cuadrado? Menos mal El área es lado al cuadrado Si tenemos un cuadrado de lado 5 Su área es Centímetros, es 25 centímetros cuadrados ¿Vale? Cuadrado, rectángulo ¿Cuál es el área del rectángulo? Base por altura El área del rectángulo es base por altura Y si tenemos un rectángulo de base 10 centímetros Y de altura 4 centímetros Su área es 40 centímetros cuadrados ¿Qué más? ¿Qué más figuras hay? Triángulo ¿Cuál es el área del triángulo? Si esta es la base Y esta es la altura El área del triángulo es Base por altura Partido 2 Si la base fuera 10 Y la altura fuera 4 Su área sería 10 por 4 Partido 2 20 Si están centímetros Pues serían centímetros cuadrados ¿Qué más? El rombo Diagonal mayor Por diagonal menor Partido 2 Diagonal mayor Que es esta Vamos a notarla como D mayúscula Diagonal menor Que es esta El área es Diagonal mayor Por diagonal menor Partido 2 Si las diagonales fueran 10 Y 6 El área del rombo sería 10 por 6 Partido 2 Serían 30 Si fueran centímetros Centímetros cuadrados ¿Qué más? Trapecio ¿Qué es un trapecio? Esto es un trapecio Tiene dos lados paralelos Y otros dos no Si esta es la base mayor Que notamos por B mayúscula Y esta la base menor Y esta la altura El área del trapecio es Base mayor Más base menor Por altura Partido 2 Si la base mayor Es 10 La base menor Es 6 Y la altura es 4 El área sería 10 Más 6 Partido Por 4 Partido 2 Sería 32 Centímetros cuadrados Más Más Cualquier polígono regular Ya sea un pentágono Un hexágono ¿Qué es la apotema? La apotema es la distancia Y desde el centro de la figura Hasta la mitad de un lado ¿Vale? En general En general El área de cualquier polígono regular Es Perímetro Por apotema Partido 2 Entonces Si tenemos por ejemplo Un hexágono De lado 5 Y de apotema 4 ¿Cuál es el área? El perímetro sería Como tiene 6 lados 6 por 5 Por el apotema Que es 4 Partido 2 Perdón La apotema Serían 60 centímetros cuadrados Y queda la más bonita Que es la circunferencia ¿Cuál es el área de un círculo? No Pi R cuadrado Había un jugador del Real Madrid Que se llamaba Pirri Y estaba muy fuerte Pirri Cuadrado ¿Quieres una foto de Pirri? Pi Por Si el radio fuera por ejemplo 5 El área sería Saquen sus armas Por favor ¿Cuánto es? 77,3 O algo así ¿Cuánto es? 78,5 Me he equivocado Por una unidad Centímetros cuadrados Ahora lo tienen que memorizar Eso Ahí lo tienes que separar Para Aguas Abre Latas Llamen a las tijeras Que le voy a cortar pelo Sí ¿Cácteo? 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 ¿Cómo te referirá? ¿Cácteo? 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 ¿Cs Hola ¿Os sabéis la fórmula ya o no? Esto tiene que ser así Es que tampoco usáis la imaginación Imaginaros que vienen los extraterrestres y dicen Si este no me hace bien la fórmula Me cargo el mundo entero Dependemos de vosotros Dependemos Soy el futuro Si ustedes no hacéis las cosas, ¿quién la va a hacer? Otro La va a hacer otro, ¿no? Si tú no haces las cosas, ¿quién la va a hacer? Psst, psst Si tú no haces las cosas, ¿quién la va a hacer? Si tú no arbitras, ¿quién va a arbitrar? Si tú no eres médico, ¿quién va a salvar a la gente? Alguien lo tiene que hacer Y yo no lo voy a hacer Calcula el área Vale Hay algunos que son divertidos, ¿vale? Contrío le37, ¿qué tal?